Hey, que sopa mi gente, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal, yo soy Pokexer y como habrás visto en el título y en la descripción te traigo una nueva versión del glitch menú para Pokémon diamante brillante y perla reluciente, ese glitch que a todos nos gusta, que nos permite clonar Pokémon y clonar objetos en la última versión que es la 1.3, vale, punto 1, la versión actual, no sabemos hasta cuando va a estar esto funcionando así que aprovechalo a más no poder, te voy a enseñar como hacerlo y pues antes de ir al tutorial quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones si te gusta Pokémon completo, este canal es para ti así que es fácil, es gratis, me apoyas y yo te apoyo con este video, vale, que vamos a hacer? bueno, fácil, me voy a ir a clonar esta caja de Mewtwo Shiny con Master Ball para regalarnos en el canal, vale, está en la caja 36 y los voy a clonar a la caja 35 que está vacía bien, empezamos el tutorial, esto es fácil y sencillo chicos, vamos a ir primero al Fly, vale, vamos a quitar esto por aquí un momentito está acá abajo, eso, no nos estorbe y vamos a darle vuelo, bien, una vez que damos vuelo vamos a ir a Ciudad Kaelestis vamos a ir directo hacia allá, ok, volamos hacia allá porque allá es que está el truquillo, así que bien estamos en el centro Poké, justo ahora, ahí, perfecto, vamos a ir hacia la izquierda vamos a pasar por aquí arribita, tienes que ir a este lugar, puede haber otros lugares interesantes para hacer el glitch pero a mí me gusta este de aquí porque tiene una piedra al aire libre bien, vamos, bajamos aquí un poquitillo y aquí está justo esta piedra y bueno chicos, hemos llegado aquí a la piedra de la magia a la que hace el glitch una vez en esta ubicación, lo que vamos a hacer es que vamos a presionar A para activar fuerza pero ojo, todavía no hagas nada, simplemente activa fuerza, hasta ahí, hasta ese punto ese sería el paso número uno, paso número dos, presionamos R y después presionamos R y nos aseguramos de que la manito esté posicionada sobre vuelo vale, dejamos ahí eso a segundo plano, ahí minimizado y ahora el siguiente paso, he quitado la música del juego para que podamos escuchar porque hay que escuchar algunas cositas muy importantes entonces con el pad de tu joycón izquierdo, o sea el pad este de aquí, no el joystick, no el pad te vas a mover hacia la izquierda, o sea hacia la piedra pero presionando izquierda y a la vez R, este de aquí, izquierda y R pero a la vez, sí, tenemos que hacerlo a la vez vamos a ver, si lo hacemos, mira, se abre el menú ¿qué hacemos? presionamos vuelo y ¿cómo sabemos si activamos el glitch? bueno, justo aquí en este mapa, vamos a presionar hacia la izquierda nuevamente y vas a tener que escuchar, si a fondo se escucha que empujas la piedra el sonido de la piedra pues siendo deslizada, pues ya lo hiciste si no, cierras y vuelves a intentar bien, vamos a ver ahí has escuchado el sonido de la piedra deslizándose a pesar de estar en el mapa si lo has logrado, felicidades, ya hiciste la parte más difícil así que ahora lo que tenemos que hacer es que en el mapa, justo aquí nos vamos a parar sobre pueblo, cae listis, ¿vale? y vamos a presionar volar pero tienes que presionar la siguiente combinación de teclas vas a presionar A, cuando están apareciendo las letras presionas X y rápidamente presionas A para que te lleve el vuelo y te lleve con el glitch menu ¿vale? entonces lo hacemos, recuerda que es rápido A, X y A nos fuimos, te vas volando y va el menu ahí nos vamos volando con el pinche menu ¿vale? muy bien, hasta acá, muy fácil ahora, ¿qué hacemos? bueno, nos paramos aquí donde dice Pokémon bien, abrimos donde dice Pokémon y vas a seleccionar tu primer Pokémon en mi caso es Scizor y le damos datos aquí en datos viene la última combinación o el último paso ya para activar ya el glitch definitivo y ¿cómo se hace? vas a presionar entonces A y Yer o sea, primero A, después Y y va a parpadear la pantalla observa A y Yer ahí está, parpadeó esa madre así que, si presionamos B se quita todo el menú ¿vale? y entramos al centro Pokémon observa esto una vez entramos al centro Pokémon queda ahí y vuelve Scizor ¡oh my god! y ya con esto tenemos esta madre lista ¿qué hacemos? presionamos B vamos entonces R para ir a la caja de Pokés recuerden, yo quiero clonar este Mewtwo hacia la caja 35 ¿cómo lo hago? puedes clonar cualquier caja con cualquier Pokémon ojo entonces ¿cómo lo hago? bueno, fácil, me paro en el primer Mewtwo de la caja 36 o la caja que sea, la caja original presiono A y nos aparece este menú luego presiono X ahí nos aparece el Gitch menú presionamos donde dice Pokémon entramos de nuevo con R y ahora vamos de nuevo a la caja donde están los Pokés elijo selección múltiple presionando Y ahí está, manito verde selección múltiple selecciono todos los Mewtwo me los paso a la caja 35 presiono B presiono B presiono B para que se quite el menú y acá mira donde estábamos ¿te acuerdas? en la primera selección presiono datos ahí entro a ver Mewtwo lindo B B B B y quito todo ya es como que si no hubiese pasado nada pero si vamos a Pokémon guau 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 chicos R aquí está la caja original que es la 37 con todos los Mewtwo y ahora se ha clonado perdón la caja 36 que era la original donde están todos los Mewtwo y mira que se clonó a la 35 madre mía así chicos funcionando a full antes de irme pues primero sigue los pasos completamente y cualquier duda déjala en la caja de comentarios que yo te voy a estar respondiendo esto funciona únicamente por ahora mientras que esté activa la versión actual que es la 1.3 a fecha de hoy primero 13 perdón de enero está funcionando pero no sabemos si mañana lo parsen así que úsalo a más no poder paciencia chicos sigue los pasos y te va a salir ya luego traeré otras otros truquitos así que por eso es importante que estés suscrito al canal y actives campanita de notificaciones revienta el botón de like para el próximo video si llegamos a 100 like traigo más truquitos así que revienta el botón de like y cualquier cosa si no te sale yo voy a estar ayudándolos en la caja de comentarios pero es que es realmente fácil sencillo si sigues los pasos que viste rápido vas a poder clonar intenta bastante escucha ponga atención sigue este video tutorial regresa lo inicial hasta que el puedas paso a paso y lo vas a lograr bien chicos se cuidan bendiciones y nos pillamos en un próximo video ahí ustedes son unos hackers así que denle duro a eso sayonara